Desde que se inició el proceso de problemas de salud, aquí me asistieron, venían dos, tres veces sin escatimar esfuerzo. A la hora que lo llamaba, aquí estaban directamente atendiéndome, donde recibí atención de primera categoría. Entonces creí en algún momento que solo lo hacían conmigo, pero pude percibir que realmente ese carisma, ese amor, esa dedicación de todo ese equipo médico, prácticamente lo hacían conmigo y lo hacían con todos los pacientes. La verdad que yo pude percibir cuando uno le preguntaba al otro, ¿fuiste a comer? Y le decían, no, porque estoy muy ocupado. Y me di cuenta de que realmente ellos muchas veces dejaban incluso hasta de comer, perdiendo su tiempo de comer por atender prácticamente a un paciente. ¿Para qué? Pues ya me dijeron de antes y a veces me pegan mis llamaditas, que cómo sigo, porque también a la mujer me le dio, este, este, era sospechosa también. Me le dieron el medicamento, gracias a Dios me le cayó bien, ya a mis hijos no me le dio, pero eso sí, mire que yo estoy agradecido con los de Minsa, porque me atendieron bien, pues no me quejo. Yo les agradezco mucho, pues, a cada uno de los que estuvieron ahí constantemente conmigo, ¿verdad? En el día, a estas horas de la noche, aplicándome el medicamento que yo necesitaba, pues. Y yo les agradezco mucho, ¿verdad? Yo sé que ellos ponen de su parte bastante, ¿verdad? Y lo hacen por amor. Toda nuestra familia fue afectada, mis hijas, mi esposo, estoy afectada yo. Fueron momentos bastante difíciles para nosotros, pero gracias al Señor, en todo momento nos faltó la luz divina del Señor Jesucristo. Le damos las gracias a los médicos. Día a día ellos estaban durante 21 días consecutivos aquí en nuestra casa. Y gracias a nuestro cuerpo médico, a nuestro sistema de salud, a nuestro gobierno, fuimos atendidos en el momento preciso con las pruebas y salimos positivos, ¿verdad? Gracias. En ese momento iniciamos el medicamento y hemos venido recuperando, recuperando, recuperando y ya nosotros, pues, la estadía domiciliar que siempre nos da el cuerpo médico, los especialistas, pues la hemos cumplido y nos sentimos ya nosotros con bastante sanidad, ¿verdad? Gracias.